1, 1, 2, 3, Zadisín! Este es el show de Zadisín! Hoy presentamos T-Rex, Ataca y Muerde de Jurassic World Dino Rivals Hola amiguitos de Zadisín, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y hoy vamos a hacer un review de un dinosaurio muy especial para nosotros Aquí tenemos una pequeña señal de quien podría ser Estamos aquí con este Jeremy Y ahorita vamos a llamar a nuestro amigo Zadisín para que nos ayude a hacer este review Primero vamos a aplaudir 1, 2, 3, Zadisín! ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¿Cómo están chicos? ¡Bien! Muy bien Zadisín, gracias por haberme invitado a otro de tus nuevos programas Y pues te estamos invitando para que nos acompañes a hacer un nuevo review ¿Tú cómo estás Jeremy? ¡Bien! ¡Perfecto! Pues como dijo Emicin, estamos aquí para prepararnos para un nuevo review De los juguetes que a ustedes les encantan ¿Cuáles son? ¡De Jurassic World! ¡Sí! De los juguetes de Jurassic World de la marca Mattel Que ahora vienen con una nueva serie de figuras Estamos aquí para abrir los juguetes de Dino Rivals Y están padrísimos y traemos a uno que sé que les va a encantar Y que como tú dijiste Emicin, hay una pista aquí ¿verdad? ¿Cuál es la pista? Es de un T-Rex Tenemos un tipo nuevo de T-Rex que es de la serie que ya había dicho mis compañeros a decir Y pues aquí lo vamos a analizar fijamente poquita Ok, entonces vamos a hacer que aparezca Pero, ¡ay! ¿Qué les parece si antes de que aparezca nuestro T-Rex de Dino Rivals? Vamos a invitar a todos mis amiguitos a que por favor escuchen mi música En Spotify, en Deezer, en Google Play, en todas las plataformas digitales que ustedes conozcan Ahí pueden escuchar mi disco de Sadie Sin Y trae 14 temas Y 7 de ellos ya están en video Visiten bien mi canal y vayan a donde dice Sadie Music Y ahí van a encontrar los videos oficiales Ya tenemos el video de mi nombre es Sadie Sin Mi amigo Alexín, Paco el Soldado, Gol El de Elf y el Elefante Y también tenemos el de Negrito el Gato y el Ratón Pérez Y antes de que pasemos a la revisión No se vayan a perder el programa Porque al final les vamos a dar las bases Todas las bases Para que participen en el segundo sorteo Que vamos a hacer de un dinosaurio Y estas figuritas que están aquí Y es que, ¿qué creen chicos? ¿Adivinen cuántos suscriptores ya somos? Yo opino que por ahí como unos 5 mil, ¿no? ¡Sí! Ya somos más de 5 mil Y eso me tiene muy contento Somos más de 5 mil suscriptores Y les dije que si llegábamos a los 5 mil Les iba a dar una pequeña sorpresita Y que íbamos a rifar al Dimorfodón Y a estos de Kinder Sorpresa Sin embargo, cuando lleguemos a los 10 mil Vamos a abrir a regalar más juguetes A todos los suscriptores Y ahora sí vamos a decir las palabras mágicas Para que aparezca nuestro juguete Échenos polvitos y las palabras mágicas son ¡Salichiquichiquasquasquas! ¡Wow! Aquí está nuestro Tiranosaurio Rex De Dino Dino Rivals Que se llama Ataca y Muerde Es decir, este es diferente Este se llamaba Mandíbulas Extremas Porque le apretabas y abre el mandibulón Tenemos al otro que es el electrónico que ruge Y al colosal Pero este Tiene que morder y atacar Vamos a ver cómo va a ser eso Cuando lo saquemos Pero antes de que lo saquemos Vamos a revisar su empaque Y antes de que revisamos su empaque chicos No sé si ustedes saben Pero nos queda una fecha más Para que vayas a ver Sadicin y sus amigos Al rescate de los ¡Valores! Muy bien Lo puedes ir a checar Y ahí en la pantalla está apareciendo La dirección y todos los datos Puedes visitar Sadicin y sus amigos Al rescate de los valores La obra de teatro En la que te la vas a pasar ¡Sadi genial! Ahí están todos los personajes De Grito el Gato Este... ¡Ratón Pérez! ¡Ratón Pérez! En Napoleón el León Que es una canción que si ustedes escuchan el disco Sé que les va a encantar Estaza de Smog El villano Entonces pueden checar el teatro Vayan al teatro Estamos ubicados en Avenida Cafetales Número 76 Colonia Granjas Coapa Segunda sección En la delegación Tlalpan Esto es en el Foro 76 Así se llama el teatro Foro 76 El domingo 10 de marzo Es nuestra última función A las 4 de la tarde Así que los espero Quien abajo en los comentarios Me escriba Quiero ir al teatro con Sadicin Acuérdense la frase Quiero ir al teatro con Sadicin Se gana un pase doble Para ir al teatro Y vayan este domingo A las 4 de la tarde ¿Ok? Así que escriban Y a ver quien se lo gana ¿Sale? Y ahora si vamos a revisar Nuestro empaque ¡Venga! Bueno chicos Pues ahora si Estamos haciendo La revisión de nuestro empaque Antes de que abramos Al Tiranosaurio Rex Y lo revisemos ¿Y qué ves en el empaque? Hay muchos cambios ¿Verdad Amy Sin? ¿Se acuerdan Cómo eran las cajas de antes? A ver ¿Cómo eran? Antes había un volcán Que significaba La erupción De la isla Y ahora solo viene Con el símbolo De Jurassic World Pero en forma Naranja Sí Como en forma de lava Que todavía como alusión A eso de que erupción ¿No? Como que se ve El fuego ¿No? ¿Qué más ves Este Jeremy? Lo hago en el Eso que dice Es una observación Muy importante Anteriormente Siempre estaba Owen y Blue En todas las cajas Y ahora vemos Que ya incluyeron Al Tiranosaurio Y también al Triceratops Vemos también Que pues dice Que es un Tiranosaurio Rex Para niños mayores De 4 años Y este dice Muerde Ataca Perdón Y muerde Vamos a ver Si es cierto Vamos a ver La parte de atrás De la caja Si se dan cuenta Ya no hace alusión A una jaula ¿Se acuerdan Que siempre parecía Una jaula? Ahora ya no Algo que me encantó Perdón Del frente Es que está El logotipo El básico El negro De Jurassic World Y también está El logotipo Pero como dice Sadishin En forma de lava Ajá Y eso está súper padre Lo hace ver más vistoso Ah y algo que nos estábamos saltando Una pregunta Ajá ¿Cómo se ataca Con la cola? Vamos a verlo Ahorita que lo abramos Vamos a checar Que aquí dice Que si le aprietas Este botón Ataca con la cola Entonces vemos Aquí que la Empieza a mover Pero yo creo Que lo vamos a revisar Ya que estés fuera Del empaque Sale Acá dice Que si le aprietas El botón de enfrente Abre la mandí Ah no Mueve el cuello Mueve el cuello Vean Wow Vamos a ver Cómo lo hace Ya ahorita que lo abramos Pero vamos a revisar La parte trasera Del empaque En la parte trasera Mida o algo así Dice A ver Díganme Ataca con la cola Y aquí vemos Que también está Atacando con la cola Sale También trae Su scan Es decir Su código Para que lo escanees Y lo bajes En la aplicación ¿Sigue siendo la de Jurassic World Facts? ¿O cuál sigue? Sí Porque aquí viene Ah sí Jurassic World Facts Ahí ven tu aplicación La bajas Y puedes escanear Tus dinosaurios Y obtenerlos digitalmente ¿Ok? Y ahora sí ¿Qué creen chicos? Tan 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 Vamos a qué Abrirlo Venga Y bueno chicos Pues vamos a abrirlo Ya este estaba azafado Como les dije Que se me azafó Desde que lo compré Y este vamos a romperlo Ah pues es que ya está azafado Realmente Ya el tirano Sabió Rex Está azafado Vuelves a girarlo Ah y ya De hecho ya lo Ya lo tenemos Aquí afuera Voy a poner la caja En otro espacio Sale Pero ay Vamos a sacar la tarjeta Espero no romperla Ya se está rompiendo Ya la rompió Amigos ya la rompió Ya la rompió Creí que era como fácil de despegar Pero bueno chicos Esto pasa Ya saqué la tarjeta La saqué rota Porque la rompí Por jalarlo Ustedes no lo hagan así Háganlo con más cuidado No lo vayan a jalar tan feo Ya estamos ahora sí Ya lo tenemos Ahorita la pego Con un Durex Mira Vean la tarjeta Ya está aquí la del T-Rex Ahorita la pegamos con Durex Para que quede bonita Y si no me la regalan Los que tengan una tarjeta De esta repetida Me la regalan Sale Y si no ya ni modo Aquí dice el T-Rex Dinosaurio Rex Y supongo que es de un juego Y supongo que aquí esto tiene que ver con algo ¿No? Con un tipo Supongo que aquí se ve como que fuerza Tiene 10 de fuerza El ataque lo ha de tener también de 10 De hecho hay un juego Que se llama No de 9 Tiene el ataque como de 9 Esto de vida supongo que es el 5 No de inteligencia tiene 5 Y de vida 7 7 Entonces veamos que Pues es un buen dinosaurio ¿No? Y nos dice todo De hecho hay un juego Y ponerle para Android E iOS O cualquier tipo de consola Que tú tengas Y se llama Jurassic World Game Y es el que yo estoy jugando En mi tableta Que la tengo por acá Yo lo estoy jugando Y se los recomiendo mucho Para que lo jueguen Donde estoy jugando Le estaba jugando ahorita Recuerden ese juego Que les está recomendando Emisim Entonces pues ya está La recomendación de Emisim Este Chequen ese juego Y ahora si vamos a revisar Este tiranosaurio Rex Chicos Y está Está genial Vean sus manos Siento que estas son las mejores manos Que le han hecho a un tiranosaurio Y que se mueve también Como así Se mueven Ajá Está genial Y bueno pues vamos a revisar Primero la pintura ¿No? Vamos a checarlo Y es un café Como muy opaco Un café Como muy clarito Y en el lomo Tiene un café Más fuerte Se va difuminando De lo fuerte A lo claro El chequen también lo tiene Va disminuyendo O aumentando No sé cómo decirlo Cerca del ojo Y parte del hocico Sí Tiene como un poquito De negro Café Demasiado oscuro Ajá Y va disminuyendo su color A café Un poquito más bajo Terminando en un café Muy 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 bajo Y entonces vemos Que este mismo como negro Que aparece aquí En la trompa Lo tiene también En la cabeza Justo en la cabecita Tiene muy oscuro Ahí el café ¿Sale? Vamos a ver de abajo Su pancita No es café Es color beige Es un color beige Muy padre Que se diferencia De todo el café Y todo lo demás que hay Vean este color beige Vean también Aquí en la mandíbula Lo tiene En el cuello En toda la parte De su pancita En las patas No lo tiene Vean que en las patitas Este son normales Pero si tiene El código Para que escanees Tu figura Algo que me encantó De la pintura Son las uñas Las pintaron De color negro Vamos a compararlo El color Con los otros T-Rex Este T-Rex Por ejemplo Pues es un color café Más vivo Este es como un café Yo le digo Más apagado Y este es como un café Casi naranja Se ve como más naranja Y este si se ve Muy muy café Vean las manitas Y las manitas Este las puede mover Así Vean Así como de Ay yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Y vemos como este No Este solamente Las mueve de al frente Así como de Así Como pelea Como Al frente Y atrás Y este no Este por eso Les digo Que es el que más Me ha encantado De las manos Este T-Rex Y sin embargo Este tiene un mandíbulón Vean que bonita Mandíbula Pero este A diferencia El pasado A diferencia Del más reciente No la tiene Todo el tiempo La boca abierta Me gusta que la puede cerrar Y la abre Cuando lo tiene que abrir Ok Y este si No Vean Si Un detalle Que agregaron También a este Es de que por acá Se alcanzan a ver Los rasguños No sé si hayan visto Este la película Número 1 Que se llama Jurassic Park Porque fue atacado Por primer lugar Por una manada De velociraptores Entonces se entenderán Estos rasguños Que están por aquí Pues ese es un detalle Que le gusta mucho A la gente Porque siguen respetando Las heridas De otras películas ¿No? Y inclusive Trae las heridas Más recientes Que son las que Tuvo con el Indominus Rex Entonces vemos Que si tiene Estas heridas También aquí Del Indominus Acá atrás En la cola Tiene otras heridas Y estas mismas heridas Las presentan Los otros dinosaurios Vean Igual tengo acá El de mordida extrema Que es el electrónico Y vean Aquí tiene las heridas En esta parte También las tiene acá En la cola También Veamos Aquí la tiene Igual que el otro Entonces Eso hace que Mattel Se saque un 10 Porque de verdad Está como muy al pendiente De todos estos detalles Y pues eso Le ayuda mucho ¿No? Vamos a seguir Con la revisión De nuestro nuevo Tiranosaurio Y vemos que el ojo Es un amarillo Como huevo El ojo Amarillo con negro Ajá Bueno El puntito es negro Pero el ojo De adentro Es como amarillo huevo Como un amarillo Muy pálido Si recuerdan Si recuerdan el ojo Del otro tiranosaurio Es un amarillo Muy muy fuerte Vean como se ve Muy muy fuerte Su amarillo Del otro tiranosaurio Entonces Vemos que si hay diferencias ¿No? Tanto en el ojo ¿Tú que nos ibas a decir Jeremy? Aquí tiene como sangre Ah y aquí Vean desafortunadamente Pues yo no Como venía de este lado No lo pude checar Y este Jeremy se dio cuenta De algo No es sangre Simplemente que no pintaron Bien los dientes Y quedó el rosita Que tiene y predomina En su lengua Y en su paladar ¿Si lo observan? Aunque algo Que está muy bien detallado Por dentro Aquí se ve la lengua Y el paladar Está muy bien hecho Si le detallaron Muy bien el paladar La lengua rosita Todo eso Se agradece También ahora vamos a A ver todos los detalles Que le hicieron a la figura A mi me encantó Que a estas nuevas figuras De Mattel chicos Les hicieron como Todos estos bordes Como se les llama Relieves Aquí en su En su trompa En sus cejas Estos inclusive Que vienen aquí Que bajan Vean como bajan Todo Hasta abajo Hasta abajo También del otro lado Estas como Digamos Protuberancias pequeñas Este Esto lo agradezco Muchísimo Lo agradezco Porque también en el pie Vean en el pie Ahí está ese detallazo Del pie Que parece un Siempre lo digo Parecen patas ¿De qué? De gallina De gallina ¿Verdad? O de gallo Porque bueno Se han visto a los gallos Y a las gallinas Son idénticas Cuando has comido Patitas de pollo O hacen caldo de pollo Y tienen patitas Se parece mucho A esto Vemos que este Tiranosaurio Tiene muchas venas Aquí en el cuello Este es otro detalle Que se agradece Vean Su cuello Es bastante Con venas Inclusive su pancita Aquí tiene Algunas venas También acá Está lleno de venas Entonces esto Esto también Aquí Inclusive hasta el final Ahora vamos a checar Las articulaciones Como ya lo vimos Vemos que hay articulación En las manos Es una articulación Mucho más grande Que las otras Y este Vean Está súper genial También hay articulación En las patitas Aunque sí se traba Un poquito Se traba Si la haces con fuerza Pero pues sí Se mueve Ahora Si le aprietas Estos botones Aquí nos decía Que ataca con el cuello Y ataca con la cola Vamos a ver primero Que hace con el cuello Entonces le apretamos A ver tú apriétale A ver vamos a apriétale ¡Wow! Vean lo que hace Con el cuello Y la cierra A ver ahora tú Jeremy Si puede A ver El de frente El de enfrente No tiene fuerza Jeremy Pero bueno ¡Wow! Vean Si ataca con la boca A ver vamos a agarrar Un dinosaurio más pequeño Y a ver cómo se lo come Tengo aquí a la Blue De Battle Damage Y veamos si se la come O si se la Así se la traga Con su boca ¿No? Una Dos Tres ¡Ay! Otra vez Una Dos Tres ¡Ay! No la agarró No la agarró No, es que no los agarra Pero si los tumba No, no, no puede Pero si Al menos hace el ataque Lo puede tumbar Vean cómo lo va a tumbar ¿Ya vieron? ¡Wow! Me encanta este giro Que hace con el cuello Y ahora veamos con la cola A ver si le puede pegar a Blue Una, dos, tres ¡Wow! ¡Wow! Vean que con la cola También tiene este efecto De golpear Eso me parece Sadi fantástico Aunque se parece A otros dinosaurios Que hemos tenido Que en el parque Ya vienen con la boca abierta Pero si la apretas El botón para morder La cierra O sea que no sería Al revés Que en lugar de cerrarla Que no sería abrirla Eso es un detalle Que le quita puntos A Mattel Pero si está muy bien Fuera de eso Está muy bien Bueno y si los vemos Los tres están padrísimos Los tres me encantan Este Vemos que este podría ser Como la mamá Perdón El papá La mamá Y el hijo Sería como el alfa El gama Y el beta Este perdón El alfa El beta Y el gama Este Y están geniales Los tres Sus colores Pues estos dos son Muy parecidos A los colores Ya está la revisión Y el review De estos Allá abajo En la cajita de información Chequenlos Y métanse a la cajita De información Para que revisen El review Del comparativo De los T-Rex Y este T-Rex Nuevo Que es el de los Dino Rivals Pues se caracteriza Porque esta parte De más grandote Cambia mucho el color Si es un café Muy muy diferente Sin embargo chicos No me dejarán mentir Yo creo que el que más Se parece al de la película En color ¿Cuál es? A ver si pensamos lo mismo Este Yo digo que este Si Yo también digo Que el más reciente El Dino Rival Se parece Si verdad Se parece más al color Del dinosaurio Que sale en la película De Jurassic World Fallen Kingdom Incluso en la batalla Que tiene con el Carnotaurus Cuando ruge Se ve de este color café Dicen todos los de Mattel Y todos los fanáticos De Jurassic World Que la escala La real O sea El tiranosaurio Más a escala De las figuras Es este El electrónico Todos dicen Que es el que anunció Mattel Como la escala oficial Pero ahí yo si creo Y voy a dar mi punto de vista Muy personal Yo creo que Mattel Se equivocó chicos También ustedes Están equivocados Chequenlo bien Vean la película bien Y el tiranosaurio Ni siquiera es tan enorme No es enorme Vean como le llega aquí O sea Si lo comparamos con los humanos No es de este tamañote Vean la película Bien a detalle De hecho los humanos Le llegan casi A la barbita Terminando Terminando Este La pierna Casi casi Terminando la pierna Pero eso En algunas películas Que le llegan casi Como por la pierna Obviamente Yo digo que como A la mitad Le llegan por ahí Yo también opino Igual que Missy No creo que el tiranosaurio Rex sea Así de enorme O sea Estos dos El Dino Rivals Y el mordida extrema O sea el electrónico No creo que sean La figura Exacta Veanlo El mordida El mandíbulas extremas Siento que si es Si lo comparo Con el carnotauros Cuando hacen la batalla No hay una gran diferencia De tamaños No se ve un Mega tiranosaurio Sote Y un carnotauritos Y vean Voy a traer al carnotauros Van a ver como si se ve Un tiranosaurio Sote Y un carnotauritos Y eso no se ve En la película Y vean Si lo pongo al lado De ellos Veanos Estos dos Están enormes Es enorme Vean Igual este No Enorme Y yo creo Yo soy de la idea Que es este Que realmente Esta es La escala pertinente Vean Esta si se parece Al de la película Estos humanos Van como más Del tamaño Yo ahorita sé Que muchos fans De Jurassic Force Van a enojar conmigo Los fanáticos De Mattel Van a decir No vas a decir Estás equivocado El mejor tiranosaurio Es el electrónico Es el del tamaño real Pero Seamos objetivos Chicos Recuerden que esto Es un punto de vista De alguien Una opinión O sea Cada quien Tiene sus diferentes Opiniones No queremos decir Que esta sea La verdadera Y que ustedes Están mal Sino que cada quien Tiene sus diferentes Puntos de vista Chequen el review Que diga Chequen la película Y van a A lo mejor Lo van a notar Sale chicos Y ahora si Yo quisiera Que en casa Votáramos Por cual es Nuestro tiranosaurio Favoritos Pero nos haría Falta uno Les había dicho Que no lo iba a sacar Pero yo creo Que si merece la pena A quien sacamos Al tiranosaurio Colosal Vamos a sacar Al tiranosaurio Rex Colosal Para que estén Los cuatro Venga Y bueno pues Ahora si Como lo prometido Es deuda Ya tenemos aquí A nuestros cuatro Tiranosaurios Rex De la serie De Mattel Primero de los normales Que sacó Los primeritos Que serían Estos tres Y también tenemos Ahora al más reciente A nuestro Dino Rivals Que es Ataca y Muerde Nuestro Mandíbulas Extremas Nuestro Mordida Extrema Y nuestro Super Colosal Entonces Están super padres Los cuatro Sin embargo Vamos a votar Nosotros aquí Chicos Cuál de los cuatro Es su favorito Yo creo que Deberíamos De ver Cuál es el que más Nos gusta ahorita De los que tenemos Aquí Y vamos a empezar Contigo Emi Sin Cuál es tu Tiranosaurio Favorito Será el Mandíbulas Extremas Será el Mordida Extrema Será el Muerde Y Ataca O será El Colosal Pues El que más Me gusta a mí Es el Muerde Y Ataca Es el que más Me ha gustado Muerde Y Ataca Es el más reciente De Dino Rivals Es el que más Le ha gustado Jeremy Tú cuál Nos dices Es el que está allá Este Mordida Mandíbulas Extremas Y súper Colosal Wow Qué genial Y yo Fíjense Que estoy como Perdón es que ando enfermo Pero yo estoy como Entre duda Siempre lo he dicho Y voy a sostenerlo Yo creo que El que más me gusta Porque es el que para mí Es el que más Es el tamaño Del dinosaurio A nivel escala De las figuras Yo me quedo Con el Mandíbulas Extremas Alguna vez En el review Del comparativo De los T-Rex Dije que había sido Este Ya cuando empecé A verlos más tiempo Y que jugaba Con estos chicos Me daba cuenta Que el que más Se presta Para jugar Es este Porque no está Rogiendo todo el tiempo No es tan frágil Como este Que le pegas tantito Y ya se cae Este es súper Estorboso Este es súper Práctico para jugar Y además Queda perfecto A los tamaños ¿Sí o no? Sí, sí Pues ya están Mis favoritos Pero de este lado De la pantalla Va a salir Ustedes ¿Cuál votan? Para que ustedes Los suscriptores Voten ¿Verdad? Sí, es que Jeremy está volteando Y no lo vemos aquí Pero El arte de la magia De la pantalla Hace que se vea Ahí una bolita Que parece una I Ahí le pican chicos Y ahí pueden votar Ustedes Ustedes que están Detrás de la lente Pueden votar ¿Cuál es su favorito? Y ahora sí chicos Llegó el momento Que todos estábamos esperando Ya se acerca ¿Qué se acerca? El Sadi Sorteo El Sadi Sorteo Y les va Antes de decirle las bases Vamos a mandar a una sección Que a ustedes les encanta Que son Los Sadi Saludos ¡Venga! Saludos a Neco Papirus Naps Saludos a Chasquita Oniguel Saludos a Jurásic Ramírez Quien nos dice Que ya abrió su canal ¡Chequenlo! Saludos a mi amigo Carlos Bloss Que por cierto También ya abrió su canal Y él también está haciendo sorteos Saludos a Axel Que nos escribe Desde la cuenta De Vanes Sánchez Saludos a Javier Mijares Saludos a Esteban Luna Castigli Saludos a mi amigo Indoraptor Híbrido XD Saludos a Pikachu114 Saludos a Leonardo Y Dayana Que nos escriben Desde la cuenta De su mamá Lady Di Saludos a César Torres Ya llegamos de Los Sadi Saludos Y ya tenemos aquí a todos nuestros Tiranosaurio Frex Pero también tenemos Esta sorpresa que teníamos Para cuando llegáramos A los 5000 suscriptores Pero las bases son las siguientes Número 1 Debes de estar suscrito a mi canal Número 2 Debes darle manita arriba Y comentar el video De mi amigo Alexin Con la siguiente frase Video genial Número 3 Debes de seguirme En mi cuenta oficial De Instagram Abajo en la cajita De información Te voy a dejar el link Para que puedas entrar A mi cuenta de Instagram Y seguirme Asimismo deberás De comentar la última foto Con la siguiente frase Sadicín Quiero ganar Número 4 Debes de vivir En cualquier estado De la República Mexicana Nos enviarán juguetes A otros países El directo Para regalar este juguete Se llevará a cabo En mi canal de YouTube El día Sábado 30 de marzo A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana El sábado 30 de marzo Tendrás que conectarte Para checar Quién es el ganador Suerte a todos Ya están las bases Ya no hay nada más Que decir Ah eso sí Se me olvidaba Para los de Instagram No nada más Es que vayas a la cuenta Y escribas Tienes que seguirme En Instagram Si yo no veo Que me sigues en Instagram Aunque tú escribas ¿Qué creen chicos? No podrán participar Así que por favor Lleguen a Instagram Y pongan ese comentario Para poder participar Y síganme Ponen el comentario Y síganme Porque yo me voy a meter A las cuentas Y ver quién me está siguiendo Si me estás siguiendo Vas a poder participar Si no me sigues Desafortunadamente No participas Así que si ustedes No tienen Instagram Pídanle a su mamá Pídanle a sus primos Pídanle a su abuelita O a sus tíos Que los dejen participar Desde su Instagram ¿Sale? Y ahora sí Pues llegó el momento De que Decir adiós Y con esto Nos despedimos ¡Venga! Llegó el momento ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Llegó el momento de decir adiós! ¡Llegó el momento de decir adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós!